Vamos a grado pareja, cala de la la pisa, vamos a bailar esta noche Se llama y se titula Las promesas de amor Al estilo y el sabor de Jaime Ortega y los chavos JG Para dedicárselo a toda la banda de Santo Tomás Chaugla Que nos acompañen esta noche Vamos a grado pareja para el Pikachu de samba Y toda la banda de San Pedrito de los Pabos Que nos acompañen esta noche Y para nuestro amigo Noé y todos los perros callejeros ¡Gracila! Echale sabor Guerra del infierno Echale sabor Echale sabor Esta noche en amor No puede huarecer No soy el culutor Tú te fuiste el camión ¿Qué es lo que pasó? Alguien te metió cosas que no son de locura, mi amor Que soy incapaz de un niño capaz de vivir con otra mujer Dios mío, ayúdame, 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 ayúdame Si ella se aleja, ayúdame Mi amor, regresa por favor Se no ha perdido mal, es que no te pierdas Se no ha perdido mal, mi amor, regresa por favor Échale sabor, tranquilidad Si tú conmigo ya no estás Te sueño y te siento a cada momento Fui cuerpo y mi vida, solo un complemento, ya no puedo ver Échale sabor, no estás aquí Que soy incapaz de un día cambiarte por otra mujer Dios mío, ayúdame con esta agonía Si ella se aleja, sé que moriría Y amor, regresa por favor Ya no aguanto más Algo sabonera del infierno terrible Dando la parte que se encuentra presión de gracia Dando la parte que se encuentra presión de gracia En mi cual tranquilidad Si tu bonita no te da Dando la parte que se encuentra presión de gracia Regresa por favor Ya no aguanto más y más Algo sabonera del infierno terrible En el bocadil Dando la parte que se encuentra presión del pepino Dando la mano de otro nivel La famosa Chilli Black Tablazo En la música y el soporte y el reyes Dando los tantes de metal El artículo primero esta noche El teluris La voz y saber Y el pequeño cabrio Justo daño a los fleches Eres lo que yo Alguien se mintió Por esas que no son Ya no puedo vivir Pequeños del futuro son de regreso Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Y lo juro mi amor Que soy incapaz De un día cambiar de foro Y aquí es el futuro Dios mío Ayúdame con esta actividad Si ella se aleja Se va morir En mi no hay tranquilidad Si tú conmigo ya no estás rike Cachones 8 Energie Pa a la banda que se acompaña Pa a la banda que se acompaña Pa a la banda que se encuentra presión del rey